Magalí Medina destruye boda de Melissa Paredes con datos inéditos, chaufa de menú y la torta pura maqueta. Magalí Medina reveló información no contada de la polémica boda de Molesa Paredes y Anthony Aranda y no dudó en burlarse. Magalí Medina sorprendió al empezar la última edición de su programa lanzando información no conocida de la boda de Molesa Paredes y Anthony Aranda que se llevó a cabo el pasado sábado, 3 de agosto. Y es que mientras los conductores de América Hoy elogiaron la lujosa fiesta, la hurraca, aseguró que la fiesta no fue lo que aparenta. Magalí Medina revela detalles no conocidos de la boda de Molesa Paredes. Magalí Medina fue una de las fuertes críticas de la boda de Molesa Paredes y Anthony Aranda y aseguró que la mayoría de los servicios que contrató fue por canje y no fueron tan extravagantes como aparentaron al haber gastado solo 40.000 soles, monto que según una guarantana, es muy bajo para una ceremonia a lo grande. Y es que la hurraca accedió a información de la fiesta y dio a conocer cuál fue el menú que le habría salido más económico costear a la pareja. Expectativa versus realidad, era pura maqueta, no había un pedacito quequeque. ¿Saben qué se sirvió? Chaufa, tallarín saltado, bantán, arroz chaufa, aeropuerto, ese fue el menú, de veras, no se rían. ¡Qué barbaridad, chicos! Por lo menos hizo el esfuerzo y dio de comer. Había bocaditos que parecían cemento, dijo entre risas. Asimismo, aseguró que la decoración que todos aplaudían fue la más económica que encontraron y tampoco estuvo bien hecha tal como la pareja lo pidió. Todos estos adornos no eran flores, eran plantas, ramas de eucalipto montones, baratito nomás y pocas rosas. Si quieres rosas tienen que comprar por ciento y eso es caro. Ella quería este tipo de piso, muestra fotografía y mira cómo fue la realidad. Parece papel aluminio, bien arrugadito y mal pegado, agregó. Magalí Medina fulmina a Brunella Orna y Valeria Piazza. Magalí Medina no dudó en arremeter contra Brunella Orna y Valeria Piazza, quienes intentaron adivinar el monto que Eantene Aranda y Melisa Paredes habrían gastado en su boda. La pelirroja no soportó que ambas conductoras intenten adivinar el monto sin informarse y les mandó fuertes dardos. Entre las dos lindas cabecitas la de Valeria Piazza y la de Brunella Orna, una rubia y la otra castaña, pero que les ponen en la peluquería, que les está afectando o así son siempre. Una dice cien mil y otra ciento cincuenta mil, eso no es nada cualquier cosita para la esposa de Richard, expresó. ¿Cuánto costó el vestido de novia de Melissa Paredes? La diseñadora Elida Morillo fue invitada este lunes, 5 de agosto, al programa América Hoy, para hablar sobre algunos detalles de la boda de Melisa Paredes y Anthony Aranda, entre ellos el costo de su vestido de novia. Por su parte, Valeria Piazza sorprendió al contar que la exconductora de televisión pagó en efectivo, por lo que no hubo canje de por medio. En otras palabras, invirtió su dinero. La especialista aseguró que Melisa Paredes ha lucido un vestido de novia, muy fiel a su personalidad y seguidamente brindó el costo de la misma. Este es un vestido de una marca española House Avese de Patrick y no te baja de 3.000 euros, 12.000 soles. Es un vestido bastante sexy y aparentemente no lleva nada. Lindo el vestido, sentenció. Por su parte, Valeria Piazza contó que Melisa Paredes obtuvo su vestido con su propio dinero y no acudió al canje. Ella reveló haber hablado con Lucrecia, la representante en Perú de la tienda de novias que trabaja con el grupo Pronovias, quien confirmó que la exconductora de América Hoy compró el vestido. Melissa lo compró. Le pregunté si estaba trabajando con Meli y me dijo que no. Ella compró el vestido. ¿Qué dijo Janet Barbosa sobre el vestido de Melisa Paredes? Janet Barbosa se mostró sorprendida y subrayó que Melisa no hizo uso de colaboraciones ni canjes para lucir espectacular en su boda con Anthony Venda. Este vestido creo que fue transformable y es una tendencia grande este año, mencionó Morillo. Las conductoras del programa también opinaron sobre el segundo vestido que lució Melisa, coincidiendo en que parecía más adecuado para el gran show.